Lucas decide adentrarse en la música porque... Porque creo que es un lenguaje universal del que todo el mundo entiende, del que todo el mundo habla y creo que es una terapia que cura, cura a todo el mundo. Y cuando uno decide dedicarse, vamos a llamarlo así, a una profesión que no es tan normal, ¿es fácil comentarlo en casa? La verdad es que no he tenido problema alguno porque tanto familia como amigos me apoyan día a día y lo han hecho muchísimo más fácil. ¿Cuánto de complicado es esto de dedicarse a la música? Es bastante complejo porque a día de hoy el mundo de internet es un alma de doble filo, ya sea por plataforma streaming y se está perdiendo un poco la impersonalidad del CD o el vinilo. Pero a la hora de leer artistas nobles es cierto que hay un gran campo y se está ramificando en muchos estilos diferentes y la verdad que también facilita. Así que complejidad, si hay fuerza e ilusión, creo que nada imposible. ¿Cuántas horas de trabajo ha tenido que realizar Lucas para presentarnos este trabajo? Pues todo un verano con grandes compañeros y grandes amigos, con mucho sol que nos ha inspirado y sobre todo con ganas de darlo todo y pasarlo bien. ¿Cómo ha subido la producción? Ha sido muy divertida porque no estaba pensado en ningún momento. Empecé a componer el primer single, que era Prismas, y a partir de eso fui dándole forma al concepto del color, de dejarse llevar por la energía positiva. Y fue terminar septiembre y ya cuando nos dimos cuenta estaba todo finalizado. ¿Y cuando se tiene que tomar la decisión de elegir esos temas minuciosamente los que van a estar incluidos? ¿Cuánto debate se genera? Eso fue lo más difícil porque compuse para este EP como unas 13 canciones y al final me quedé con 5. Y por una parte tengo esa espinita clavada del que podría haber sido de aquellas canciones, pero tengo algo preparado para ellas y que no ha sido tan complicado al fin y al cabo. ¿Qué tienen esos 5 temas tan especiales? Que hablan del día a día de toda persona, hablan de momentos como el amor, el desamor, la búsqueda de feo, la superación personal. Y creo que es una buena manera de presentarme porque ya en mi disco debut en Wicked Glory hice una presentación un poco con incertidumbre hacia el futuro y ya tengo las cosas claras y veo el futuro de una manera mucho más positiva. Y creo que también hace falta que el mundo conozca esa etapa de mí. Cuando tuviste los temas 100% acabados, ¿cuál fue tu primera sensación? Fue sensación de sorpresa porque principalmente fue un reto, sobre todo componer todo en español. Y también un desahogo porque son canciones que hablan muchísimo de mí, muestran un lado que quería defender porque no lo conocía ni yo. Y sobre todo ilusión, ilusión por el que dirán y el que vendrá y defenderlo a capa y espada. ¿Haces referencia a las composiciones en español? ¿Es más complicado escribir en español que en inglés? Desde el punto de vista poético sí, porque es un idioma mucho más rico y a la hora de metáforas puede utilizar cosas súper bonitas, pero también muy complejas. Tienes que transmitir de una manera en la que nadie se ofenda y puedas transmitir todo lo que piensas del primer momento y que quede bonito. El inglés pone un baby o un oh yeah y todo queda genial, pero el español creo que me gusta muchísimo más. ¿Cómo se decide que Prismas sea el single? No estaba pensado porque en principio se iba a llamar a Levio de Luto, este nuevo EP, y va a tener un concepto mucho más diferente a Prismas. Pero fue una canción que salió tan de repente y me dio ese bofetón de positividad que necesitaba y fue la señal para decir que esta es la canción y así quiero que suene y sea el concepto. Cuando uno decide cuál va a ser su tema, el tema con el que se va a presentar el nuevo trabajo, ¿hay algún minuto previo antes de lanzarlo al público en el que se siente un poquito de vértigo de haber tomado la decisión o no correcta? Con este trabajo no. Quería que fuera un trabajo honesto, un trabajo sincero, y tengo 21 años, me queda muchísimo por aprender y tan solo me quedo con los buenos momentos que he pasado a la hora de grabar este nuevo disco y con las opiniones y las sonrisas que se lleva la gente después de cada concierto. ¿Cómo estás viviendo la reacción del público? Muy, muy, muy buena. Ya me habían dicho con el primer trabajo que en español les gustaba muchísimo más, aposté por ello y la verdad es que no me he equivocado, me siento muy, muy bien. ¿El feedback ha sido mucho mejor de lo que tú esperabas? Sí, sobre todo con la imagen, porque ha impactado bastante respecto a la anterior de Wicked Glory, que era mucho más oscura y sobre todo vetusta, y en cambio esta imagen ha sido mucho más joven y más positiva y a la gente también le ha gustado bastante. ¿Dónde encuentras la inspiración? Al principio me inspiraba en artistas que me han marcado como The Doors o Janis Joplin y hago claras referencias en mi primer disco, pero en Prisma sobre todo por el día a día. Cualquier hecho, cualquier cosa que me haya hecho sentir algo especial, me gusta escribir sobre eso. Seguramente como público tengamos ese pensamiento de, va, esto de componer es algo sencillo, pero como músico, ¿cuánto tiene uno que investigar, que estudiar? Si quieres ser real tienes que investigar muchísimo, sobre todo indagar en muchos estilos de música, aprender muchísimo de grandes artistas y centrarte en los iconos, pero también siempre ser tú mismo, porque creo que últimamente la industria musical no pasa por una etapa muy original y creo que hay que ofrecerle al público algo nuevo, algo que destaque y algo que le incite a eso, a adentrarse en tu mundo y a formar parte de él. ¿Eres de los artistas que llevan siempre una grabadora en el bolsillo por si en algún momento viene la inspiración? Sí, mi iPhone siempre a mi lado y de hecho para el siguiente disco ya estoy preparando algunas cosillas y sí, sin mis notas de voz no soy nadie. ¿Cómo prepara Lucas los directos? ¿Qué es lo que quiere transmitir en esos directos? Sobre todo conexión, conexión con el público y que disfruten, apaguen sus móviles, cierren su ojo y se dejen llevar por mi música, que disfruten del nuevo formato que hemos preparado porque ahora no voy en formato acústico, voy con mi banda y principalmente eso, que termine el concierto y me regalen esa sonrisa de que se van contentos a casa. Cuando preparas los temas, los produces, ¿tienes claro que ese es el mismo sonido que quieres transmitir en el directo o de vez en cuando te gusta sorprender y darle una vuelta? Siempre hacemos eso y sobre todo en esta gira hemos hecho pequeñas variaciones con algunas canciones, por ejemplo el quinto corte de Prismas, No quiero bailar contigo, lo hemos pasado ahora al swing porque nos lo pedía y una tarde en lo ensayo empezamos a experimentar un poco con esa canción y se ha quedado así, de hecho es más divertida y sobre todo más gamberra y creo que también hace falta un punto gamberro a la hora del directo. Y sí, siempre estoy dispuesto a experimentar porque creo que hay que ofrecerle algo nuevo a esa gente que viene a verte y hace cola y espera a que termine y te da ese gran aplauso. Cuando Lucas tiene que cerrar un tema, su composición, su sonido, ¿lo hace en alguna hora específica del día? Me gusta por la noche, cuando hay silencio tengo como un neón en mi cuarto, siempre finalizo todos mis temas en mi cuarto, y sobre todo cuando hay silencio y siento que estoy tranquilo. Creo que es muy importante no tener nada en la cabeza, dejarla en blanco, desconectar y centrarte en lo que verdaderamente estás haciendo. ¿Qué es el éxito para Lucas? El éxito es reconocimiento. A mí la fama, no soy muy partidario de la fama porque creo que últimamente el factor de fama es muy instantáneo por las redes sociales y demás, pero el reconocimiento creo que en cambio es el mayor regalo que le pueden hacer a un artista que valora su música y que quiere abrirse al mundo. ¿A día de hoy qué es lo que te hace feliz? A día de hoy, sobre todo, seguir inspirado. Seguir inspirado y saber que en un futuro voy a seguir componiendo y voy a seguir disfrutando de la música. ¿Cuánto cuesta pelear por nuestros sueños? Cuesta aclararte las cosas, decidir por dónde quiera ir, pero nunca renunciar a nada. Ya sea muy difícil o muy complicado, tal vez no sea el momento oportuno, pero siempre guardar eso ahí y que llegue el día en el que puedas tacharlo y decirlo he conseguido. Y para terminar, ¿todo lo que podemos llegar a soñar es porque lo podemos conseguir? Siempre, siempre. Lo he dicho y lo sigo diciendo, que cualquier meta, cualquier objetivo, por muy abstracto o por muchas quimeras que tengan, si de verdad te pone, y sobre todo con ilusión y con humildad, se puede llegar a cualquier lado. Pues te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Un placer.